¿Qué es la emociones en relación a los objetivos que tenemos en la materia? Yo les propongo un pequeño ejercicio que a lo largo de un minuto a ver cuántas emociones son capaces de denominar con el lenguaje y comprobar luego que verdaderamente se trata de emociones. Eso de alguna manera nos empieza a orientar respecto de cuánto sabemos que no es lo mismo cuánto sentimos porque evidentemente muchas veces podemos registrar estados emocionales que incluso podemos llegar a tener alguna dificultad para denominar correctamente. Porque se tiene que dar un aprendizaje mediante el cual podamos asociar el registro de un estado emocional con una palabra que de alguna manera lo represente, cosa que ustedes ya van intuyendo que no es nada sencillo. Pero bueno, vamos a ir adentrándonos en materia. Comencemos preguntándonos qué son las emociones. Desde nuestra perspectiva podemos decir que son patrones de acción propios de una especie en un estado del organismo con diferentes formas de manifestación. Que puede ser autonómico, como ya se ha visto, endócrino a nivel de conductas, conductas motoras, expresiones faciales. También implican valoración cognitiva de la situación o ser conscientes del estado emocional, como la expresión de sentimientos, que esto ya implica un mayor componente cognitivo en relación a nuestros sistemas de ideas y de creencias. De alguna manera las emociones, que son bastante breves, van acompañadas de sentimientos que pueden tener mayor durabilidad justamente por el componente cognitivo. Pero sabemos que en la evolución primero aparecieron las emociones, luego el sentimiento, luego el estado de ánimo. Por eso ha sido el gran salto a lo largo de la evolución de las especies, la aparición de las emociones con un organismo capaz de registrar sensaciones de agrado, de desagrado, de placer y de displacer. Y esto ha implicado una mayor capacidad adaptativa, ¿no es cierto?, para el aprendizaje y la evolución. Bueno, si han tenido la oportunidad entonces de tomarse un minuto para registrar cuántas emociones pueden denominar, bueno, ahora vamos a empezar a conocer algunas de ellas, ¿no es cierto? En primer lugar, siempre hablamos de las emociones básicas, sobre las cuales después empiezan a desarrollarse otras emociones por el efecto de distintas variables. Pero bueno, tradicionalmente se han reconocido a través de distintos estudios, como los de Ekman, seis emociones primarias que ustedes las pueden reconocer aquí, a través de estas imágenes, ¿no es cierto?, la de ira, la de miedo, la emoción de asco, la sorpresa, la alegría y la tristeza, ¿sí? Ya van viendo que ustedes podrían empezar a asociar la emoción, identificarla, ¿no es cierto?, la emoción con la denominación verbal y van a ver cómo se empiezan a orientar en base a los gestos, en base a la producción motora, ¿no es cierto?, de la fascia. ¿De acuerdo? Bueno, esta es como empezar a identificar entonces emociones. Podríamos continuar, ¿no es cierto?, ahora a ver qué emociones podrían llegar a reconocer en estas imágenes que ustedes tienen en la pantalla, tanto como lo expresa el hombre, como lo expresa la mujer, en este caso, ¿no es cierto? Bueno, quizás viendo un poco más en detalle, a ver qué emociones pueden identificar de manera tal que empiecen a ver el valor que tiene para identificar las emociones, los componentes, sobre todo faciales, cosa que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. En este caso, fíjense que estaríamos identificando emociones y sentimientos, pero mediante la abstracción, ¿no es cierto?, como son los famosos emoticones. Fíjense que muchas veces, con algunas líneas, con algunas cuestiones muy sencillas, como van variando estos emoticones y van hablando o nos permite identificar la felicidad, la tristeza, la sorpresa, el miedo, el desprecio, ¿no es cierto? En fin, lo podemos identificar en función ya de que no solamente tenemos un lenguaje, sino que podemos, mediante el lenguaje, abstraer y simplificar para identificar la emoción. Pero bueno, lo que acá les quería mostrar es para que vean lo importante que es reflejar a través de los ojos, la boca, etc. las facies mediante las cuales se nos posibilita identificar distintos estados emocionales. Acabamos de ver emociones primarias, ¿no es cierto?, pero bueno, después empieza la construcción de otras emociones, las emociones secundarias, que ya son más complejas, ¿no es cierto?, muy sujetas también al aprendizaje, a las formas interpretativas que nosotros vamos haciendo de las distintas situaciones, y también existen las emociones sociales, que cada vez implican un mayor abanico de estados emocionales, que en muchas veces, cuando los vamos registrando de una manera sostenida, es cuando empezamos a poder identificar un sentimiento. Pero bueno, esto vale como ejemplo, pero vamos nosotros a detenerlos a lo largo de la clase en las emociones primarias. Es muy importante que vayamos entendiendo que sin emociones se perdería el valor adaptativo, como hemos venido diciendo, por ejemplo, ¿cómo podríamos imaginar que alguien puede crecer, puede avanzar a lo largo de la vida, o adaptarse a distintas circunstancias, si no tuviera registro de sus estados emocionales, lo que equivaldría a que da todo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? También las emociones pueden ser provocadas por estímulos sensoriales de importancia biológica, por ejemplo, podemos estar nosotros sentados y de repente aparecer una serpiente, una araña, algo peligroso, ¿no es cierto?, o algo relevante también para las personas, que aparezca un arma o alguien que nos está apuntando, ¿no es cierto?, y posteriormente vamos a empezar a asociar a veces las claves sensoriales con este tipo de estímulo y la emoción, ¿no es cierto? Bien, esto quiere decir que los aprendizajes asociativos, ¿sí?, resultan muy explicativos de la adquisición de las emociones, como por ejemplo, los miedos, ¿sí?, si bien tenemos algunos miedos heredados y que son propios de la especie, luego va a haber otros miedos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestras experiencias y nuestras vivencias, y esos miedos pueden llegar a ser tan intensos que se transforman en una fobia, que ya tiene un grado de implicación clínica y que amerita un abordaje terapéutico. También es bueno considerar que las emociones, claro, que también se pueden ocultar, pensemos que muchas veces nuestros estados emocionales implican una activación del organismo y que puede llegar a ser evidente para una tercera persona, ¿sí?, por eso es que ha ido apareciendo la posibilidad del autoengaño, que tendría una importancia evolutiva, ya que sería una forma adaptativa para poder ocultar nuestras emociones y que no se nos note, ¿de acuerdo?, por ejemplo, este se considera que engañar implica grandes esfuerzos cognitivos de control y el riesgo es que se nos note, por eso es que el autoengaño resulta mucho más eficaz. Dicho de otra forma, este mentir es menos adaptativo que autoengañarse, ya que implica el riesgo de ser descubiertos por las expresiones evidentes de nuestras emociones que muchas veces se reflejan en nuestro cuerpo o en nuestra cara, ¿no es cierto?, en nuestra fascia, ¿sí?, y bueno, y esto se daría al tratar de ocultar la intención de engañar o de distorsionar las cosas, ¿no es cierto?, este, tomando información selectiva y distorsionando los hechos. Por eso se considera que el autoengaño, ¿sí?, es decir, yo ya creo que las cosas son de otro modo, ya distorsionado, resultaría más eficaz y adaptativo, permitiendo incluso que las emociones y los sentimientos se ajusten a la construcción que estamos realizando. Respecto de las emociones más cotidianas que podemos llegar a registrar, son variadas, pero están dentro de las emociones más básicas inicialmente como momentos de felicidad, de sorpresa, enojo, ira, miedo y tristeza que comparten algunas características comunes. Por ejemplo, se expresan mediante cambios motores, viscerales y respuestas somáticas estereotipadas, sobre todo movimientos de los músculos faciales, como venimos diciendo. También se acompañan de experiencias subjetivas que no se describen fácilmente, sobre todo con las palabras, pero son muy similares en todas las culturas humanas, tal como mostraron los estudios de Eggman inicialmente. Respecto de las bases neurales, de las emociones, históricamente los centros neurales se han ubicado en el sistema límbico, que ya vamos a ver un poquito más adelante en esta clase. Pero bueno, después se fueron añadiendo nuevas estructuras bastante claves, como la amígdala, que también vamos a detenernos con más detalle, y a algunas áreas corticales, particularmente los lóbulos frontales, las regiones orbitales y mediales, que a su vez tienen aferencias subcorticales. También vamos a ver que algunas de estas estructuras participan también en procesos de interpretación y de expresión social, de juicios morales y en procesos más avanzados, como procesos de toma de decisiones, cosa que estamos haciendo algo permanentemente, tomando decisiones y que el registro de nuestras emociones también nos aporta en ese proceso. Bueno, pero los signos más evidentes de la activación emocional son cambios en el sistema motor visceral, que ya hemos visto, las distintas emociones pueden generar patrones diferentes de actividad autonómica, recordarán la actividad simpática, esa activación que producía en el organismo, versus la actividad parasimpática, ¿no es cierto? Son más fuertes cuando las expresiones faciales se asemejan a la emoción real, congruente con la experiencia subjetiva del momento. No obstante, es posible también expresar emociones artificiales, como sería en el caso de los actores. Ustedes saben, un actor está trabajando, por lo tanto está representando un estado emocional y esto va a implicar una activación neural distinto de las emociones espontáneas, ¿sí? Como ya vamos a ir viendo, ¿sí? Por ahora, vamos viendo, como decía William Jace, ¿no es cierto? Respecto de la emoción y el comportamiento sensitivo motor, están muy ligados. Entonces, él decía, bueno, es inconcebible la emoción disociada de la sensación corporal. De esta manera, es fuente de la emoción o una fuente de la emoción es el impulso sensitivo proveniente de los músculos y de los órganos internos. Se transmite hasta los núcleos viscerales y motores somáticos a través del hipotálamo y la formación reticular y las estructuras que coordinan la expresión del comportamiento emocional. Bueno, esto vale como una introducción que vamos a empezar a ver en más detalle. A grandes rasgos, el control descendente de la expresión, estamos hablando de la expresión emocional, implica dos sistemas paralelos. Desde las regiones motoras, particularmente, ustedes ya recordarán las vías piramidales y extra piramidales, ¿no es cierto? Cómo van a iniciar su descenso de la corteza cerebral, intentando alcanzar el cuerpo de las neuronas motoras, que son las que finalmente van a enervar los distintos efectores, ¿sí? Pero por otro lado, también recordarán cuando hablábamos de laza límbica, en donde ahora la información también va a descender de estas estructuras que vamos a caracterizar con más detalle, pero que por ahora nos referimos a laza límbica, ¿sí? Que van a también implicar un descenso a través de las vías intentando alcanzar las neuronas motoras, pero siempre con una regulación a partir de núcleos presentes en la formación reticular y del tronco encefálico. Entrando ahora en más detalles respecto de estos sistemas efectores del comportamiento emocional, inicialmente se postulaba la implicación del circuito de PAPES, ¿sí? Este, dentro del sistema límbico, un circuito que comprende la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Que está por encima del cuerpo calloso, tiene un circuito básico que inicia en la circunvolución para hipocámpica, que lo estamos viendo acá en este esquema bastante sencillo para poder ilustrarlo. Desde esa región, que está presente además en el lóbulo temporal medial, aparece el fórnix, que es una vía que va a rodear el tálamo y que va a terminar en los cuerpos mamilares, y luego va a proyectarse ahora sí al tálamo dorsal y finalmente a la circunvolución del cíngulo que ustedes ven acá la dimensión que tienen, ¿no es cierto? Inicialmente estas fueron las primeras estructuras implicadas con el comportamiento emocional, y acá hemos descrito el circuito de PAPES. Estudios posteriores fueron incluyendo otras estructuras ahora como la corteza prefrontal, orbitaria y medial, las porciones mediales de los ganglios basales, el tálamo dorsal y la amígdala. De alguna manera acá podemos ver en la figura de la izquierda estas estructuras, ¿no es cierto? Desde la circunvolución del hipocampo, estamos viendo la circunvolución del cíngulo, estamos viendo las regiones prefrontales, orbitales y mediales, la amígdala, ¿no es cierto? Y en la imagen de la derecha, que es una ampliación de este corte, acá empezaríamos reconociendo, a ver si recuerdan el circuito de PAPES de la circunvolución del hipocampo, ¿no es cierto? Vamos viendo el fórnix que va rodeando al tálamo y que llega a los cuerpos mamilares como dentro del hipotálamo y que luego hay una proyección hacia el tálamo medial y dorsal y luego la proyección hacia la circunvolución del cíngulo. Pero ahora estamos implicando más específicamente estructuras como la amígdala, ¿de acuerdo? Estamos implicando a su vez los ganglios basales ventrales y algo que no está en este corte, pero sí está visto acá que tiene que ver con las regiones prefrontales, particularmente orbitales y mediales. Entonces se fueron sumando nuevas estructuras en el control de las emociones. Algunos estudios que aportaron a estas nuevas estructuras que se empezaron a incorporar por ejemplo parte de estudios de clavirivasi mediante experimentos animales donde ellos extirpan parte de los lóbulos temporales, los lóbulos temporales afectando estructuras límbicas y observando una serie de anomalías que se conoce como síndrome de clavirivasi. Acá estamos viendo en esta imagen en qué consistió, ellos hicieron una resección de los lóbulos temporales, pero al sacarlos también estaban sacando con ellos algunas estructuras propias del sistema límbico, que esto incluye también la amígdala. Estas cirugías también se realizaron en seres humanos en décadas atrás, a partir de los cuales se empezaron a ver una serie de cambios en el comportamiento de las personas y en los modelos animales con los cuales estaban trabajando originalmente estos autores. Pero ¿cuáles eran esos cambios o cómo se podría caracterizar el síndrome de clavirivasi? Bueno, se observó que empezó a aparecer agnosia visual, es decir, una dificultad para el reconocimiento adecuado de los objetos o del mundo visual y dificultad para identificarlos. Luego también se observó una hiperactividad, una hipersexualidad, una hiperoralidad indiscriminada, lo que quiere decir que las personas podían mostrar una tendencia a llevarse a la boca cualquier cosa, sea alimento o no, lo mismo que en el campo de la hipersexualidad, ¿no es cierto? Buscar la cópula a veces en relación a un estímulo sexual adecuado, en otras veces no. También este síndrome implicaba falta de inhibiciones, pérdida de miedo adaptativo. Por ejemplo, estas personas podría presentarse un estímulo que implicaría una respuesta refleja de miedo, por ejemplo, que aparezca una víbora y sin embargo estas personas no se inmutaban mayormente, por lo que eso se llama pérdida de miedo adaptativo y también mostraban las personas comportamientos de mansedrum. Entonces todo esto es lo que se empieza a observar como una caracterización de esto que llamamos el síndrome de Klaver y Basi. Después de sus estudios se pudo comprobar, ¿no es cierto? Que la resección del lóbulo temporal implicaba la amígdala, ¿de acuerdo? Y que quizás esta era la estructura que estaba explicando mayormente estos cambios. Por ejemplo, vamos a ver ahora en la próxima imagen, ¿no es cierto? En un estudio que se registra la actividad cerebral de personas que son expuestas a imágenes de distintas caras. Con la presentación, vamos a ver, de cada una de las caras se encontró que solo el núcleo amigdalino variaba de forma sistemática su actividad. La región cerebral que se relaciona con cada una de las caras está indicada en amarillo y rojo, como vamos a ver. También vamos a ver que la derecha se observa un patrón de activación mediante neuroimágenes tipo SPEC o de flujo sanguíneo cerebral en expresiones predominantemente alegres y temerosas, ¿sí? Al igual que técnicas de registro y ablación que sugieren que la amígdala tiene un rol crucial en el miedo. Bueno, ahora en la próxima imagen, entonces vamos a darle sentido a esto que estamos diciendo. Con la explicación previa que hemos hecho, acá podemos observar los distintos estímulos que se le presentaron a los participantes, ¿no es cierto? Que se trata de rostros de personas que van variando en su estado emocional, ¿sí? Ya hemos dicho que clave que es toda la musculatura facial, ¿no es cierto?, para la expresión de estas emociones. Y en la medida de que se iba avanzando hacia emociones, digamos, que de alguna manera tienen una valencia negativa, se empezó a ver especialmente un patrón de activación a nivel de la amígdala, particularmente del hemisferio izquierdo. Lo mismo se hizo con estudios de perfusión cerebral o de fujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto?, donde se observó que frente a estímulos alegres y frente a estímulos que implicaban mayor miedo, ¿no es cierto?, variaba de manera significativa el patrón de activación en esta estructura. Entonces, podemos decir que los estudios iniciales y experimentales de Claver y Basi, como estudios posteriores que ya implican técnicas de registro y técnicas de neuroimagen frente a la exposición de situaciones emocionales, empiezan a mostrar que sería la amígdala una de las estructuras altamente implicadas en el comportamiento emocional. Acá tenemos otro estudio relativo al paciente SM, que ustedes lo tienen documentado en la bibliografía, ¿no es cierto?, con la imagen que es tomada del libro de Parves, ¿no es cierto?, en el caso de un paciente que por su condición clínica requiere una ablación o una resección bilateral de la amígdala. Y bien, después se empieza a observar también frente a la exposición de distintos rostros que refieren distintos estados emocionales, ¿sí?, que ustedes están viendo acá la alegría, la felicidad, la sorpresa, ¿no es cierto?, el disgusto, etc. Ustedes están viendo cómo en anaranjado, sobre todo, acá vemos que tiene ausencia o carencia de respuesta emocional de miedo. Estos serían personas controles, ¿sí?, y acá tendríamos el paciente SM. Fíjense cómo los controles logran identificar este tipo de emociones y acá se observa en el registro, sobre todo, vamos a la que implica miedo, representada con el naranja. Fíjense cómo SM, frente a esos estímulos, es una de las estados emocionales que no logra reconocer de un modo satisfactorio. Bueno, entonces esto es otro estudio, otro aporte para la evidencia que la amígdala es una estructura clave en el comportamiento emocional.